¿Qué tal Ariel? ¿Cómo estás? Ariel Gavilán del grupo Fiat Chrysler, es el nuevo nombre oficial, ¿no Ariel? Es el nuevo nombre oficial, exacto Javier, y bueno, muchas gracias por venir. No, gracias a ti. Estamos en un evento muy interesante que hace Fiat Chrysler todos los años aquí en lo que se llama los Proving Grounds, el campo de pruebas de la compañía. ¿Y qué es lo que se hace aquí, Ariel? Mira, esto es, lo llamamos en inglés el nombre Scandist, ¿no? O la verdad es como una tienda de caramelos para los periodistas. Lo que hacemos todos los años es la manera nuestra de presentar los modelos del próximo año. En este caso es el 2016 y lo bueno que me parece, obviamente, para los periodistas que vienen a este evento es que les damos la posibilidad de probar toda nuestra línea de producto. Desde el Piccolo 580, desde el 500, Fiat 500, hasta la Ram, hasta los Grand Cherokees, o en este caso, autos deportivos de alta gama, por ejemplo, el One Challenger. Y ahora, hablando de todos los modelos en el grupo Fiat Chrysler, son muchos modelos porque ha crecido mucho, ¿no? Exacto, exacto. Obviamente, ha crecido en los dos lados del Atlántico. Estuve ayer en Italia para el lanzamiento de Alfa Giulia. Y, obviamente, en Italia han incorporado todo nuestro portafolio de productos, particularmente cheap. Y en este lado del Atlántico hemos importado la parte italiana de la familia, que es, obviamente, Fiat y ahora Alfa. Alfa Romero, que está regresando a Estados Unidos. En realidad está en una campaña global de relanzamiento, ¿no? Exacto. Tuvimos medios de todo el mundo y es un poco la presentación del nuevo Alfa Romeo a nivel mundial. Ya. Y, bueno, hablando ahora de otra división del grupo que quizá mucha gente no conoce, que es la camisa que llevas ahora, Mopar. Sí. Cuéntanos de esta división. Mira, Mopar es, como digo yo, a veces el secreto mejor guardado de esta compañía porque es realmente una estructura global. Mopar es la organización de nuestra empresa que tenemos como dos problemas. Por un lado, ayudamos al cliente desde el punto de vista de servicios con los dealers, de reemplazo, de partes, de accesorios, que es fundamental. Porque si tú quieres personalizar tu auto, puedes comprar los accesorios Mopar. Que tiene la ventaja de venir de la misma fábrica, ¿no? Exacto. Que son auténticas y que le dan un mejor desempeño a los dealers. Le da mejor desempeño y después la garantía. Claro. Si tú imaginas, si tú tocas mucho tu auto, con partes que no están aprobadas por la compañía, obviamente la garantía se pierde. Claro. En cambio, si tú compras algo de Mopar, de la compañía, porque estuvo desarrollado por los mismos ingenieros que desarrollaron el auto, obviamente tienes más tranquilidad, estás asegurado. Y Mopar tiene, o sea, esta parte muy racional de apoyo al cliente. Y hay una parte más emocional que te diría que es la performance extrema. Mopar nació como una marca de repuesto, pero realmente en los años 60 el comercio es sinónimo de performance. Claro. Con los barracudas, con los rimas, etc. Y mucho aplicado a las carreras de drag racing y otro tipo de carreras de ese tipo, ¿no? Exacto. Drag racing, que para nuestra cultura es un poco extraño, pero cuando vas... Cuando lo ves es una cosa increíble. Mira, le he estado charlando con algunos colegas y le decían, yo fui a mi primera carrera hace un par de veces, cuando estos autos arrancan, el objetivo es ser un cuarto de milla lo más rápido posible. Y estamos hablando de 8 segundos para los no profesionales, hasta 5 o 6 segundos. El auto es como que te pegue en el pecho. Sí, es un cañón. Sí. ¡Oh! Y eso es extreme performance, Doc Galix, toda esa gente, ¿no? Entonces, queremos mantener esa parte de la marca porque realmente creo que tenemos puntos de seguidores aquí en los Estados Unidos y a nivel mundial. Y entonces, este auto en particular, que es el Challenger, pero esta es una edición especial creada por Mopar, entonces. Exacto. Una de las cosas que hacemos es permitirle a alguien que se compre un Challenger, pero que quiere ir más allá. Obviamente que se compre un Challenger. Ya tiene necesidad, ya tiene suficiente. Tiene suficiente, pero el que se compre un Challenger, obviamente, es un entusiasta. Y al entusiasta le gusta jugar con su auto, personalizarlo. Entonces, este auto, el que estamos manejando, tiene el Mopar Kit, Scat Pack, como lo llamamos nosotros. Tienes el 1, el 2 y el 3. Y para no entrar en cosas muy técnicas, pero es de la parte del look, de cómo el auto luce. Por ejemplo, en el capó, tú vas a ver que tienes la toma de aire. Claro. Que es funcional, pero desde el mismo punto de vista también es un look. Claro. Y además está acoplada al motor, así que cuando uno acelera y uno hace... Si, entonces se mueve, se llama Shaker, por eso. Exacto, exacto, es fantástico. Y entonces, todos estos kits de Ford de Alto Performer le agregan 700 SX, 75 caballos más de fuerza a este auto. Que ya de por sí, no es el Hellcat, pero es bastante potente. Y realmente lo hace mucho más divertido, digamos. Ya de por sí lo es, pero es mucho más el Policis. Claro, yo me entro, es perfecto y Javier es personalizado. Entonces, estos paquetes se pueden comprar en los dealerships, en todos los dealerships del grupo Fiat Chrysler. Exacto. Lo hemos pensado, o no se ha hecho la cosa, tú eres uno de los primeros de la empresa, que nos está manejando. Y bueno, va y también con índole, lo voy a decir, que lo lanzamos ahora, y el consultor lo puede ganar, a través de forma posesionaria. Sí, si le hubiera un proyecto avanzado, lo puede ser algo. Eso es una cosa también divertida, de poder hacerlo uno mismo da una gran gran satisfacción. Exacto. Pero como dices tú, con la tranquilidad, el servicio aprobado de la fábrica, si tiene cualquier problema. Está bueno. Bueno Ariel, ahora hemos hecho un recorrido muy tranquilo aquí en la parte de los Proving Grounds del Fiat Chrysler. Siempre dicen que el peso ayuda mucho al aumentar el desempeño, ¿no? Sí. Así que si no te... tú estás delgadito, pero igual unas 150 libras menos, se va a permitir ir un poco más rápido, ¿no? Bueno, ya, te dejo que te dé bien casi, esperamos que también lo tengamos en la audiencia. Esto fue Ariel Gavilán del Grupo Fiat Chrysler y de Mopar, así que atención a Mopar, que es un adicción, como decía uno, un buen secreto guardado de esta compañía y aquí estamos, hay una gran actividad aquí, hay más de, qué diría yo, unos 300, 500 autos andando así constantemente. Así que ahora voy a ir a la pista, Ariel, y muchas gracias por toda la información que estamos hablando por hoy. ¡Gracias!